Cuando yo digo que no es un tema de seguridad, digo que la justicia, cuando hay una toma, quien interviene es la justicia. Yo no puedo dar una orden de desalojo. Hay una confusión enorme a la que contribuyen también los funcionarios y los políticos. La orden de desalojo o la orden de custodia la da la justicia y nosotros respondemos a esa orden. No yo personalmente, pero con las fuerzas de seguridad federales, cuando el previo federal es nacional y con la policía provincial cuando los previos son provinciales. La razón por la cual, o sea, a ver, yo estoy en contra de la toma de tierras. Me parece que la usurpación de tierras es un acto ilegal. Ahora, es un acto ilegal, por eso la justicia interviene, ya sea con custodia o con desalojo. Pero lo que me parece que hay que entender es que en la Argentina hay una larga demora de atención del problema de la vivienda y de la tierra también. Hay mucha tierra fiscal, ¿no? Estamos hablando de la toma del INTA fue en tierras fiscales, la toma de los hornos es en tierra del AVE, fiscal. Mucha tierra fiscal que está ociosa y ahí no ha habido un trabajo de previsión y de planificación, que es lo que se está haciendo hoy. Yo tengo conversaciones con María Eugenia Bielsa, con la ministra de Hábitats, y ellos están trabajando en un plan de ordenamiento urbano, de ordenamiento territorial, para planificar la urbanización y que haya compra, ¿no? Procesos de compra con beneficios, crediticios, etc. Entonces, la toma nunca es una salida, ¿no? Además sabemos que hay en general en esas situaciones, además del hecho ilegal de la ocupación, después hay muchos enfrentamientos que generalmente ocurren. Hay muchos casos de muertos estos años en diferentes lugares del Gran Buenos Aires que se produjeron por conflictos de tierras o de cooperativas de viviendas, ¿no? Entonces, nunca es una solución, no es una salida. Ahora, definitivamente no es un problema de seguridad, es un problema de déficit urbano, es un problema de la justicia, que define qué hacer, inclusive da indicaciones a la justicia, ¿no? Acerca de cómo avanzar o qué, digamos, medidas tomar para darle cause, digamos, a esa situación.